¡Buenas! ¿Qué tal? Eres estudiante de español y te gusta leer, pero todos los libros que has empezado finalmente has tenido que abandonarlos porque son muy difíciles, porque no entiendes la historia, siempre tienes que tener un diccionario al lado y buscar un montón de palabras para poder entender más o menos el sentido de la historia. ¿Ese es tu caso? ¿Tienes un nivel de final de A1 o A2? Entonces, hoy estás de suerte porque te voy a hablar de un libro súper apropiado para ti. Se trata de este libro que tengo aquí, se titula Por amor al arte, y forma parte de una serie de novelas cortas titulada Lola Lago Detective. Se trata de una novela graduada. Esto quiere decir que es una novela que ha sido adaptada a un nivel específico de lengua, en este caso de español para extranjeros, y el objetivo es que los estudiantes que tienen este nivel o un nivel un poco superior, B1 por ejemplo, puedan leer el libro sin problemas, sin tener que buscar un montón de palabras en el diccionario, y sentir así, por fin, que puedes leer un libro en español, que puedes leerlo y entender la historia y disfrutar del libro, disfrutar de la lectura. Además, es un libro muy cortito, sólo tiene 55 páginas, entonces lo puedes leer fácilmente. Sí que es verdad que a lo largo del libro hay algunas palabras, algunas expresiones, algunas referencias culturales, que a lo mejor no comprendes, pero que tienes una nota al final del libro donde te explica qué significa este léxico, esta referencia. Por otro lado, después de estas notas explicativas, también tienes preguntas para cada capítulo del libro, es decir, que lees el capítulo y después puedes hacer los ejercicios relacionados con este capítulo, responder las preguntas para saber si has comprendido o no el sentido de la historia. Por amor al arte, al igual que el resto de novelas de la serie, está escrita por dos expertas en español como lengua extranjera, que son Lourdes Miquel y Neuss Sanz. Se trata de dos mujeres con una larga trayectoria en el mundo del español como lengua extranjera. Son profesoras y escritoras de novelas como esta, y también de artículos donde hablan de gramática, vocabulario... La novela fue publicada en el año 1991 y está escrita en forma de diario personal. Cada capítulo es un día, un día en el que la protagonista, Lola, explica qué ha pasado durante este día y qué piensa que va a pasar los días siguientes. Son más o menos unos diez o quince días de un mes de octubre. Lola Lago es la jefa de un despacho de detectives. Ella es detective y en cada uno de sus libros investiga un caso diferente. En Por amor al arte, Cayetano Gaos, el propietario de una galería de arte de Madrid, el despacho de Lola Lago también está en Madrid, contrata a la detective para investigar un caso muy especial. Hay un famoso pintor surrealista llamado Urpiano, que según el propietario de la galería, nunca ha existido. No existe en realidad. Es un personaje inventado. Entonces, Lola Lago y su socio Miguel viajan hasta Figueras, en Cataluña, para intentar resolver el caso. Un caso muy difícil. Según mi opinión, Por amor al arte no es la mejor novela de la serie. Pero sí que debo reconocer que, si tu nivel es el que he dicho, un final de A1, A2, es un libro muy adecuado para ti y casi todos los estudiantes que lo han leído y con los que ha hablado les ha encantado. Para mí no es el mejor por qué. Porque, si lees esta novela hoy, en el 2022, es verdad que las referencias están un poco anticuadas. Piensa que hablamos del año 1991. No había teléfonos móviles o internet como ahora. Y a lo mejor hace referencia a realidades de ese momento que hoy son un poco difíciles de comprender. A la vez, esto puede ser muy interesante, porque puedes imaginar cómo era la sociedad de ese momento. Pero eso depende de los gustos de cada persona. Son siete las novelas de la serie, de la serie Lola Lago Detective, que se escribieron alrededor de los años 90. Y algunas historias de esta serie te pueden gustar más que otras, evidentemente. Lo importante es que vas a entenderlas bastante bien, vas a entender bien la historia, y eso te va a motivar a avanzar en tu aprendizaje del español. Recientemente, además, las dos autoras han vuelto a escribir nuevas aventuras de Lola Lago. En este caso, es una serie que han titulado Lola Lago y asociados. De momento hay dos novelas publicadas, una de nivel A1 y otra de nivel A2, y a mí me encantan porque están ambientadas en la época actual. Lola Lago ha crecido, ha cambiado, evidentemente, y se ha adaptado a los nuevos tiempos que corren. Y es muy interesante, si lees algún libro de la primera serie, de Lola Lago Detective, ver toda esta evolución en el personaje. Además, las referencias son muy actuales, los temas, y, bueno, me parece que están muy bien hechas y que reflejan muy bien la sociedad de hoy, la sociedad del momento. Además, próximamente se van a publicar dos nuevas novelas, también una de nivel A1 y la otra de nivel A2. ¿Y qué quiere decir en este caso esto de los niveles? Bueno, pues simplemente que las autoras, cuando escriben las novelas, piensan en qué contenidos han trabajado o qué contenidos deberían conocer los alumnos que tienen estos niveles según el marco común europeo de referencia de lenguas. Y el hecho de ellas haber estado en contacto directo con los alumnos hace que sepan muy bien cuáles son las dificultades que tenéis vosotros para comprender una obra literaria y poder superarlas, superar esas dificultades en libros como estos. Y esto es todo, esta es mi recomendación. En próximos vídeos haré nuevas recomendaciones de otros libros que pueden ser muy adecuados para ti, que aprendes español. Si quieres ser el primero o la primera en ver los vídeos, suscríbete al canal Aprende Español con Biel, toca la campanita y así recibirás una notificación en el momento en que publique el vídeo. Además, si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta, y así yo voy a saber que este tema te interesa y voy a hacer nuevos vídeos con recomendaciones. Muchas gracias por escucharme, nos vemos en el canal y a disfrutar de la lectura. ¡Hasta luego!